Voy a poner un ejemplo, voy a poner un ejemplo, que fue, por cierto, está haciendo noticia el día de hoy, lo de Juan Otero, ¿no? Sí. ¿Te acuerdas cuando me vendiste los lentes, Mauricio, que me hiciste creer que eran originales? Por dos. Y luego yo te dije, Mauricio, ya te los compré, y luego después se los vendimos a otro cuate, a Javier Olvera, me hiciste el favor de, ten, revéndelos, y entonces ganamos los dos, ¿no? Te hice el favor, me hiciste el favor, y estafamos a Javier Olvera. Pues bueno, ¿qué pasó? Que Santos necesitaba lana, ¿qué les dije yo hace unos días, no? Si hablan de, compadre, échame la mano, mira, ahí te mando, oye, quiero a Juan, ahí está, Juan Otero, a la América. Oye, me estafaste, carnal, mira lo que me mandaste, tú tranquilo. Oye, pues ahora, regrésame el favor, mándalo allá, pues me acabo de enterar que compraste un nuevo equipo, el Sporting. Sí, cómo no, ahí te va, no, échame la mano, no sé, ni el Necaxa lo quiere, hermano. Sí, véngase para acá. Hay hermandad, ¿no?, entre el Club América y Orlega Esports. Yo insisto, desde que Alejandro Hilaragorri salvó los derechos de transmisión de la selección mexicana, la unión con Emilio Azcárraga y la unión con Salinas Pliego son notorias, pero al 100%, ¿eh? Sí. Y una de ellas es esta, y la otra, ya sabemos cuál es, con Salinas Pliego. Claro, para mí, yo por eso lo contaba aquí, ahí tomó fuerza, mucha fuerza, porque ya la tenía. Pero ahí Alejandro Hilaragorri para mí se convirtió en la persona más o de las más poderosas del fútbol mexicano. Se alió con Televisión Azteca, se alió con Televisión. Aquí lo interesante de ver es si se va en compra. No creo. Hoy anunciaba en Radio Marca Asturias. ¿Tú crees que van a estafar a Alejandro Hilaragorri? Yo creo que no, pero pues de lo mejor una recompra de dos meloncitos. Por favor, a vos solo los estafamos dos veces, por favor. Porque hoy anuncia, hoy tuvo una entrevista con Radio Marca Asturias, donde decía que hay un incremento de capital para tratar de reforzar el esportivo. Uno debería pensar que no lo va a comprar, ¿verdad? Por supuesto. No. Debería de pensarlo, ¿verdad? No creo que siendo Alejandro Aragorri, diga, hermano, ¿quieres venir a dormir al velador? No te lo voy a comprar. Yo supongo que sí lo van a acomodar a préstamo y si levanta el nivel, ahora sí te lo van a comprar en un peso. ¿Sí me explico? Sí, sí. O sea, va a pasar lo que muchas veces ha pasado. Es decir, ¿cuánto me diste? Cuatro millones. Oye, ¿no te sirve? Pues préstamelo. Ya que la revienta. La revienta. Oye, pues aquí dice que un millón te tengo que dar. Y luego lo vendo después en otros cuatro o cinco millones. Eso va a pasar. Si llega a levantar Otero, que dudo mucho. La verdad es que tengo muchas dudas de su nivel futbolístico.